El Hotel de Puerto de Mogán se encuentra a escasos metros de la playa de Puerto de Mogán. El establecimiento ofrece habitaciones con balcón o terraza y vistas al mar, además de spa y dos piscinas. El Hotel de Puerto de Mogán, que presenta una decoración elegante y luminosa, se enmarca en un conjunto de edificios de aire español y estilo tradicional. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, minibar y televisión vía satélite. El restaurante cuenta con una oferta variada de cocina canaria e internacional. El hotel dispone de terraza con tumbonas y vistas al puerto deportivo, además de un bar junto a la piscina que sirve bebidas y aperitivos. El spa del hotel pone a su disposición diversos tratamientos, como masajes, reiki y envolturas. También dispone de piscina al aire libre y bañera de hidromasaje. La conexión wifi es gratuita en las zonas comunes. El centro de Puerto de Mogán se encuentra a poca distancia a pie del hotel. La zona cuenta con una amplia oferta de actividades, como vela, buceo y pesca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com